¡Muy buenas aventureros intrépidos! ¿Qué tal? Soy Xaviki. Antes de nada quisiera pediros disculpas por no subir vídeos últimamente, pero he estado muy liado y con muchas complicaciones. Pero hoy os traigo un vídeo de Starfield. Como vais a ver en este vídeo, he completado el último universo en menos de una hora y aquí podéis ver lo que podemos conseguir. Por un lado conseguiremos el traje estelar de Venator, una armadura legendaria con unas estadísticas impresionantes. Y además conseguiremos la Guardia Estelar 6, una nave de clase A espectacular. Si te gusta el contenido, deja tu like, suscríbete o comenta el vídeo. Eso me apoya mucho para seguir haciendo contenido. Ahora abróchate el cinturón y vamos con esta Speed Run de Starfield. ¡Nave sin registrar! ¿Detectamos? Bueno, el problema es lo que no detectamos, que es lo que impulsa la nave. ¿Sabe qué? Espere un momento mientras comprobamos si trae contrabando. Escáner completado. Escáner completado. Escáner completado. Escáner completado. Escáner fas Escáner fodert El sargento Yumi busca gente de FIAR que ayude con la seguridad. Ponte en contacto con él si te interesa. Te lo agradecemos. ¡Suscríbete al canal! Ponte en contacto con él. Lo siento, es privado. Espera, me resultas familiar. Escaneando. Cruzando referencias de registros de empleados conocidos en organizaciones afiliadas. Espere. Parece que trabajaba para la empresa minera Argos Extractors. Desapareció durante el transporte del artefacto a Vectera. Paradero desconocido hasta ahora. Ya veo. Vasco ya entregó el artefacto, así que, ¿para qué vienes ahora? Eres... ya veo. De modo que algunas de nuestras teorías sobre los artefactos son... ¿Crees que habla en serio? ¿Y si está mal de la cabeza? Quizá inhaló demasiado... ¿Por qué no dejamos que hable? Apenas sabemos nada. Si dice la... Muy bien, cuéntanos. Así que, eso es lo que andamos buscando. Las piezas de un arma... ¿O es verdad? ¿O es la broma más elaborada que haya oído jamás? Creo que estamos más allá de la duda, Walter. En cualquier caso, podremos comprobarlo por nosotros mismos. Sabemos dónde están la mayoría de los artefactos y, en principio, cómo conseguirlos. No sé si deberías tener mucha prisa en cruzarte con ellos. Algunos de esos artefactos te otorgaron poderes, ¿no? Habría que aprovechar eso. Quiero que tú y Vladimir comprobéis el ojo y crucéis la información que nos has dado con lo que él ha obtenido de los escáneres. Tú localiza los artefactos que el ojo encuentre y nosotros reuniremos el resto. Espero que esa otra Sara que conoces esté a salvo. Así que, constelación... Muy bien. No creo... No quiero mezclar aquí, pero te guardaré. Estelar o no, ya eres parte de constelación. Hasta luego. Aunque es costumbre, comandante, me dirigiré a... Hola, Estelar. Sí, comandante. Estelar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He intentado conectar los puntos con la información que descargaste de Sara y los demás. Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que el ojo ha encontrado lo que buscabas. La mala es que no está donde dijiste. Aquí están los... Quizá encuentre más templos si tengo tiempo de cotejar las referencias. Vuelve cuando hayas... Tren de aterrizaje y retropropulsores. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Jaz votado! ¡Jaz! Bajando... Todo listo para tentar... No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡No pagarás por esto! ¡Suscríbete! 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 Parece que hemos... Por lo que nos has contado, no parece que el cazador y el heraldo vayan a entregarnos sus artifactos sin más. Si aún no has encontrado todos esos templos, ahora podré... Vaya, vaya, esto, justo estaba en nuevo, esa... ¡Ah, qué bien me conoces! Esperen en el templo. Salto completo. Función normal restaurada. Función normal. Función normal. Función normal. No nos ha sido gustado ningún planeta, así que hablemos de hacer nada. Los aplicadores de navegación. Camión con forma. Hemos llegado bien. El salto habrá salido bien si seguimos de una pieza. No he venido por mi cuenta. Impediremos que os aprovechéis de los artefactos. Tú o el cazador. Eso espero. Cortas las comunicaciones. Vale. Acabemos esto. No. ¡Suscríbete a nuestro canal! Seguimos brindando los motores. Enchugaba el miento. No se hacen hasta sonidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No detecto ninguna criatura viva en esta región. ¡Suscríbete! 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 No sé quién lo pensaría primero, pero hacer que estos mercenarios eclípticos construyeran una fortaleza sobre el templo es buena idea. Por supuesto, también habrá que matar a algunos esmenares. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La muerte es solo el principio. ¡Gracias! ¡En pie! ¡Defienda el templo una vez más! ¡El universo se muere sobre ti! ¡Gracias! ¡Ya basta! ¡La muerte viene a por ti! ¡Presenta, presa! ¡No! ¡No! ¡No real! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ahí está! ¡No me pierde! ¡Veis! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Contempla el abismo del infinito! ¡Suscríbete! 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 Sé que no eres la persona que perdí hace tantos universos. Pero, Sam... Sabes que no puedo hacer eso. Rendirme. Cierto. Si así es como lo consideras... Lo has hecho muy bien. Muy bien. Si hay en ti un mínimo atisbo de la persona que conocí... Respetaré tus deseos. Toma. Ahora vete. Míranos, Menud. Sí, tienes razón. Ten. Te lo has ganado. Entonces, tú y yo nos dirigiremos hacia el infinito. A partir de ahora, me sentiré como en casa en tu nave. Tengo que andar cerca, si no quiero parterme el gran momento. tteos... No, no. ¡No, no! No, 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 no. Inición de propulsores. Inserción orbital completada. No, 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 no. No, 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 no. Lo has logrado. Espero que disfrutes de las vistas. Jamás me canso de contemplarla. La eternidad. ¿Ah, sí? Vaya. Hola, estelar. Como siempre, el camino a un nuevo universo está a continuación, más allá de mí. O podrías dar la vuelta y volver por donde viniste. Mientras consideras adentrarte en el infinito, te ofreceré, aunque dejes este universo atrás, uno nuevo te espera. ¿Quién serás en este? ¿Qué decisiones tomarás? No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!